Los vecinos en el Cantón Santelena están realmente sorprendidos. ¿Será acción del diablo, decían ellos, o quizás una premonición de algo extraño? Un perrito nació con seis patas. Los habitantes, asombrados todos, ¿no? Aseguran que es consecuencia de los últimos acontecimientos en el mundo. ¿Qué opina usted? Un experto asegura que es una patología y que no existe razón para alarmarse. Pero da de qué pensar. Veamos. Alarmados, así están los pobladores de la pequeña comuna Cerezal-Bellavista, en la parroquia Colonche del Cantón Santa Elena, por el nacimiento de un perrito con seis patas. La noticia corrió como pólvora en toda la población. Asombrados, los comuneros se acercaron a observar al cachorro. Ayer, recién ayer en la tarde, un niño de aquí de la casa se dio cuenta que había nacido la perrita así. Y de ahí la gente se arborrotaba, vienen así a ver la perrita. Los habitantes de esta comuna atribuyen el hecho a los acontecimientos que se dan actualmente en el mundo. Cosas del planeta, ¿qué estará pasando, no? Sobre esto, alarma a las personas. No es normal, no sé, que ir a pasar, no sé, a mí me da una... Consultamos con un conocido en el tema, quien nos indica que esto no tiene absolutamente nada que ver con supersticiones. Son simplemente cosas biológicas que suceden en el interior del vientre de la madre. Una hipótesis podría ser de que este perrito pudo ser siamés y absorbió el cuerpo del hermano más débil. Para los pobladores de la comuna Cerezal, este es el segundo hecho similar. En meses pasados, un ave también nació con deformidades. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao.